Vida y sabiduría, eso es la luz. La luz disipa las tinieblas y nos permite ver nuestro camino, nuestro rumbo. La luz es certeza y claridad en los pensamientos y actuaciones. La luz simboliza la esperanza que crece en cada uno de nuestros corazones. La luz es pureza. Hoy enciende la luz de la paz, la amistad y el amor en tu vida y en tu hogar. Enciende la luz de tu corazón para mantener viva la llama de la alegría. Enciende la luz de la esperanza para un mejor futuro. Enciende la luz de la vida y el amor. Esta noche fortalezcamos nuestra vida espiritual para que cada día brille más la luz de la esperanza y la fe en nuestros hogares.